Dos policías españoles, uno de Granada, otro de León, murieron en paz y gloria, cumpliendo su obligación. Muy lejos de su patria, defendiendo su bandera, la mano negra del terror, se los llevó, se los llevó a los dos. Honor y gloria para ellos, corazón y amor para su familia, dolor inmenso en España, unión del mundo contra esa maraña, morir defendiendo la vida, matar para hundir la vida, esa es la diferencia entre una y otra partida. Destruir al terrorismo, acabar con los terroristas, lucha sin cuartel a muerte, para proteger la vida. Olor y gloria para ellos, corazón y amor para su familia, Dolor inmenso en España Unión del mundo contra esa maraña Morir defendiendo la vida Matar para hundir la vida Esa es la diferencia Entre una y otra partida Destruir al terrorismo Acabar con los terroristas Lucha sin cuartel a muerte Para proteger la vida Dos policías españoles Uno de Granada, otro de León Murieron en paz y gloria Cumpliendo su obligación Cumpliendo su obligación No miguel Comunicación Subtitulado por C